Bueno, la cuestión es que la moda siempre, por ahí, la tendencia surge en Europa. ¿No? Vieron que ahí están las grandes marcas. Para mí hay que dejar de segundear. Y tendríamos que, bueno, tenemos diseñadores acá, en Latinoamérica, en todo, pero es como que, viste como, no sé, qué sé yo, como que la meca está allá, ¿me entendés? Para mí hay que volver a la camiseta de fútbol. De una, la camiseta y los pantalones de buzo. Bueno, la cuestión es que hay una nueva moda, y esto es posta, no es ningún chiste, que jeans, a vos que te gustan los jeans, Laura. Ajá, sí. Jeans que van a ser para la temporada otoño-invierno 2024. O sea que ya estamos ahí, estamos viviendo esa situación. Así que estos son los nuevos jeans, ahora sí, Belu, ponelo. Lo vemos. Son jeans que tienen, justamente, intencionalmente, tienen una marca. ¿Cómo? ¿Estás meado? De pichi. Es la idea. O sea, que parezca que estás meado. Estamos viendo eso. Pero te lo podés hacer vos en tu casa. Esa es la marca. Esa es la marca. La firma se llama Jordan Luca, en el Reino Unido. O sea, te venden los pantalones llameados. Que incluyen una mancha la cual imita a un cerco de orina. Pero obviamente... ¿Es orina posta o es mentira? No, no, no. De mentirita. No, porque no hay gremio para los orinadores todavía, entonces por eso no. Ahora, ese modelo como que se orinó raro. ¿Ves? Claro, ¿ves? Porque, ¿cómo te podés orinar tan al costado? Para que justo me atragante. Habla un poco. Bueno, no entiendo. Voy a beber de esta agua. Sí, parece que se mearon. Va a beber de un agua que no sabemos dónde puede provenir. Tomó Boccolini. No sabemos de qué hora está. Bueno, no. La cuestión es que es posta. O sea, lo que buscan es que la imagen aparente que te measte. Obviamente se usa pintura, no es que... O es un estilo de decoloración o lo que sea del gym. La cuestión es que esta propuesta no es la primera que se hace. O sea, ya existió este tipo de cosas. Diseñadores como Di Petsa, que se ve que es bastante conocido, ya habían explorado la humedad femenina y los tabúes relacionados con el cuerpo de la mujer mediante textiles innovadores que imitan apariencias de estar mojados. Por ejemplo, incorporando leche materna en los pechos, el sudor y claro, está la orina en este caso. Es decir, lo que se busca es como este diálogo sobre la aceptación y la naturalización de los procesos biológicos humanos. ¿Pero por qué tenés que naturalizar que vas meado? Porque hay gente que se mea naturalizar otra cosa. Es para evitar tener que decir, che, me hice pinche y me voy a cambiar de gym. A mí me gustaría, por ejemplo, que se naturalice tipo un... Con los chivos. Exacto, el chivo chivado o cuando tenés poner un suéter oscuro, negro o azul, que está medio gastadito por el desodorante, con él le dice que lo gasta. Sí. Bueno, eso podría ser. Bueno, eso se podría naturalizar. O la campera enganchada. Claro, que esté toda rota. La rompe por ahí. Sí, sí, me sirve porque mi gata, por ejemplo, por ahí agarra con las uñas alguna que otra campera. Me gustaría que se haga así viral también, que se te salga un botón, ponele. Pasa que, ¿sabés cuál es el tema? No es moda hasta que un diseñador de la elite lo plantea. Yo una vez impuse moda. ¿Cuál? A ver. Usé, no tenía cinto. Muy pobre, yo en mis tiempos, muy pobre. Sí, 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 sin cinto, claro. No tenía cinto, me puse una gomita en el cierre de la gueta y la té con el botón. Ay, por favor. Y bueno, con eso. ¿Por qué estás en el Conicet, vos? Y bueno, hay que improvisar. Había que salir el boliche. Había que salir el boliche. Mi hermano, inclusive, usó hilo choricero. Yo usé el hilo de pizza. Claro, el hilo de... No, el choricero no, el otro, el de hilo de rollo. Hilo de rollo. ¿Vos sabés cuántos salen estos pantalones? Te digo el valor. ¿Tenés el dato? Te digo el valor. Porque me lo acaban de pasar por privado el señor Mario de Monte y estoy anonadada. Sí, 756. ¿Qué? Más caro, Marito. Ya llegó la inflación a Europa. Pero hay que ver el negocio acá entonces, muchachos. No, no, no. Nosotros por mucho menos. Ahí dicen, viste que los textiles lo hacen... Y con olor se lo dejamos. Me amo pantalones si quieren traer y por menos plata. Traeré tu pantalón y te lo miamos. Bueno, esa es una. O sea, realmente es bastante fuerte. Se debate porque obviamente cuál es la situación. Esto es decir, ¿esto es moda o en realidad es una paparruchada que los tipos quieren marcar? Yo vi el otro día, no sé si lo viste, que creo que era Valenciaga. ¿El casco? No, no, una pulsera. Sí. ¿La viste? Era una cinta, un rollo de cinta. Pero era un rollo de cinta. Ah, sí, lo vi. Un rollo de cinta gruesa scotch. Bueno, y Valenciaga ahora también sacó un casco, un casco negro. Ahora, pará, Velu, si me das un segundo que mando la foto. Casco Valenciaga. Sacó un casco que no es accesorio, o sea, no es para andar en moto. No, claro. Pero para andar así, andás con el casco puesto. Es mucho mejor. Viste que hay como una tendencia que la moda tiene que ser incómoda para la persona que lo gusta. Bueno, hoy me explicaron. O sea, como que queda bien, pero es muy incómodo. Después creo que Valenciaga también sacó una pollera que en realidad es como si tuvieras una toalla enrollada en la cintura. Ahí está, mirá, ahí le tengo la foto. Tío. Descargar. Es fácil que la hacen. Bueno, pero lo caro es que dice Valenciaga la toalla. Lo caro es que el rollo de cinta dice Valenciaga. Sí, es como pagar la marca, digamos, más que el producto que estás adquiriendo. La gomita en el cierre del pantalón es fija. Yo todo el tiempo lo uso. Nunca se te va a bajar el cierre, dice el 380. Es verdad que no se baja el cierre, está muy bien. Me gustaría, dice, que se ponga de moda que los calzoncillos sean amarillos adelante y marrón atrás. Upa, eso es un acto cagado. Y bueno. Fuerte. Completo. Ese más caro. Ahí estamos viendo. Ese casco lo sacó Valenciaga. Eso para el viento. ¿Es un casco de motociclista? Aerodinámico. No, para soldar. Junto con Mercedes AMG se han unido para presentar el Infinite Face Shaggle. Para punguear. Funciona. La alta moda con el lujo automotriz. Es como un pasamontañas top. Claro. Pero es de... Ya pará, te digo la pará. Yo me cruzo de vereda. Poder duretano tenido. Con esto me cruzo de vereda. Porque no puedes identificar a quién viene. No, esto parece como una máscara. Es un casco completamente todo oscuro, le digo a la gente. Muy parecido así a una máscara de soldar. Está pulido a mano. O sea que es una edición limitada. Se nota que brilla mucho. Claro. Está súper brillante. ¿Cuánto sale? ¿Quieren saber cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Quieren ir con el casquete por ahí? Sí. 5.500 euros. Bueno. 5.500 euros. Dos corsas. Dos corsas. Dos corsas. Ahí está. Vamos a empezar a medir todo en corsas. Pero pará, ¿qué te parece? Fachero o parece raro. O sea, es que creo que me da un poco de miedo porque es como un poco todo lo que... A mí me da medio Black Mirror. Claro. Exactamente. Pero escuchá, y eso ponele que no podés entrar a lugares públicos con eso. Te lo van a tener que sacar. No, para comer no podés. O sea, te lo tenés que sacar. No podés comer. O te levantás el coso. No podés tomar agua. No podés salir a correr tampoco con eso. No. No podés entrar a un banco. No podés entrar a una tienda. O sea, no, si entrás a un banco así con eso, porque vas a robarlo. Si no, no tiene sentido. Yo tengo, dice, un par de boxers con aeroventilas. Estoy esperando que se pongan de moda. Dicen el 2.92. Eso también podría ser. Sí, los agujeritos abajo. Igual, viste que ya se usan como las remeras rotas. Como si te lo hubieran agarrado las polillas. Es verdad. Pero te las venden así ya. Está muy bien. Es más, se cae el mercado de naftalina. Y sí. Porque la gente está diciendo... Las acciones de las naftalinas. Y las acciones de polillas también están creciendo. Esas crecen. La moda de los patitos chinos, dice el 145, que hablamos ayer. Yo solamente pido que no vuelva la moda fluo. ¿Qué serían? Los floggers. Los floggers, que tenían mucho color de la remera, súper queridito. Los cordones. ¿Te acordás? Los cordones de zapatillas enroscados en el cuello, tipo corbatino. La moda va... O sea, se vuelve y se revuelve, digamos. No hay nada. Podemos decir que hay algo nuevo. A mí me gustan... Yo con eso me quedé con los chupines. O sea, sinceramente a mí los pantalones así achupinados me gustan. A mí el chupín me gustó en su tiempo, pero nunca lo pude usar. Soy muy pata de lanzo. Bueno, justamente dicen que la... De flamenco. Claro, la gente con piernas flacas, es como que el chupín dicen. A mí me da lo mismo, pero digamos... Como que acentúa eso, el rasgo. Claro, no le escopa mucho. Como que está bueno para hacer gambudo. No de groso, gambudo, qué sé yo.